Ahora hablamos de la Unión Europea que insiste, por su parte, en pedir nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Esto al no reconocer los comicios de mayo del 2018, la portavoz comunitaria de Exteriores ha recordado que el Consejo del Bloque Continental consideró que las elecciones en las que Nicolás Maduro se religió el mayo pasado no fueron libres ni creíbles. Asimismo, instó al régimen de Venezuela a garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales, así como respetar los poderes de la Asamblea Nacional en poder de la oposición. La portavoz también pidió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.